En el sector de la Vega, se realizan jornadas médicas para adultos mayores y personas con discapacidad. Esta atención se realiza durante los días martes y miércoles. El día jueves estará en la parroquia urbana de San José, junto a la iglesia. Esta actividad es una gestión del GAT municipal de Catamayo a través de la Coordinación de Acción Social. Médicos del Ministerio de Salud se han trasladado al sector de la Vega para diagnosticar y determinar qué medicamentos están tomando los pacientes, las técnicas del proyecto de atención al hogar y comunidad y del proyecto de gerontología se encargan de llevar la receta o referencia al Hospital Isidro Ayora o al Centro de Salud para retirar los medicamentos y ser entregados a los pacientes en sus domicilios. Doña Narcisa Quesada acompaña a su abuelita para que sea atendida por los médicos asistenciales. Está muy bien, le agradecemos muchísimo a la señora alcaldesa que se ha preocupado, sobre todo de nosotros que pasamos enfermos y nos dan la receta y las coordinadoras que nos dan así las charlitas en las casas, ellas nos dan retirando la medicina, sobre todo a mí porque yo vivo lejos. Si yo vivo por el peaje y se me hace difícil ir a retirar, entonces ella nos retira y ella nos va a dejar en la casa. Decirle que siga adelante, que le agradecemos mucho que es la mujer que se ha preocupado de todos nosotros, de todo el Cantón Catamayo. Doña Olga Ruiz, Presidenta de Adultos Mayores del Barrio La Vega, dice sentirse muy feliz de tener estos servicios cerca de sus casas. Hay muchos compañeros que ya no pueden caminar, entonces aquí que estamos en nuestra casa propia, se puede decir, entonces ya como quiera se los trae. Para mí es muy bueno y le agradecemos a la señora alcaldesa y a todas las autoridades que se hayan acordado de todos nosotros, entonces para nosotros es una felicidad. Y también quiero agradecerle a la señora alcaldesa por los servicios que nos está brindando, con las licenciadas que nos dan los cursos aquí en este barrio, bailoterapia, manualidades y muchas cosas más. Por eso mismo nosotros la hemos elegido para que sea ella la señora alcaldesa de nuestro cantón, porque es una mujer que nosotros tenemos confianza para con ella dialogar, pedirle cualquier necesidad que tenemos aquí en nuestro barrio. Janet Guerrero, lusuríaca alcaldesa de Catamayo, expresa que la primera prioridad de la actual administración es el ser humano. Esta administración se ha caracterizado por siempre enfocarse ese trabajo decidido para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables y qué mejor pues que lo podamos hacer en coordinación con lo que es también el Distrito de Salud, que esto permite que las instituciones articulen ese trabajo y que los beneficiados sean la colectividad. También se tiene la programación para el día jueves en San José, también se van a hacer estas jornadas médicas con la participación igual del Distrito de Salud, como lo es también Acción Social Municipal con el apoyo pues lógicamente del GAD Municipal y con ello pues nosotros también estamos de alguna manera u otra fortaleciendo lo que es la salud, estamos tratando de que los adultos mayores tengan una atención prioritaria y que también las técnicas a través de las visitas que ellas realizan puedan observar y puedan dar también en detalle las diferentes necesidades que tienen. Sí, nosotros creemos pues que el primer trabajo que tiene que ser una administración es el trabajo humano, es por ello pues que estamos trabajando muy fuertemente pues en todo lo que es el tema de atención a las personas con discapacidad, adultos mayores, niños, jóvenes, en cuanto a las diferentes áreas salud, hemos hecho jornadas deportivas con ellos, yo creo disfrutaron muy bien, eso permitió también la integración de la familia, ustedes saben que a través de este tipo de eventos se permite que la familia, que los nietos, que los hijos también compartan momentos agradables. Gracias. Gracias. Gracias.